...que está entre las 15. Vamos, no sería justo si las otras gimnastas han competido bien, que ellas han metido. Pero tiene uno de 24, 500 y otro de 23 que no son notas propias de un grupo. O sea, hay una gimnasta que está en este grupo, aquí está esperando notas más altas. Y esos fallos pues tienen sus consecuencias. Bueno, cuando Akoba sale a la pista... ...está un punto del oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!